Típico sistema dinámico de una masa conectada a otra masa por una cuerda y vamos a suponer que tiramos con una fuerza F de esta ¿Cómo se mueve el conjunto? Esta la vamos a llamar A y B Tenemos la masa de A tenemos la masa de D en principio no hay rozamiento, ¿vale? No se rozan ni nada Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo? Sobre A actúan la normal de A que es la fuerza aunque el suelo empuja la masa y el peso de A que tienen que ser iguales porque si no, saldría volando o se hundiría y a la B y a la B como hay una cuerda aquí hay una fuerza que es la tensión de la cuerda que tira de esta masa para acá voy a poner tensión de A Esas son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo Sobre el otro la normal de B el peso de B y luego la tensión de la cuerda tira para allá y ya no tengo más fuerza Entonces si la cuerda no se rompe siempre se supone que la tensión de A es igual que la tensión de B y es la misma ¿Por qué? Porque es la misma cuerda la tensión es la misma palazno Entonces hay que plantear las ecuaciones de los dos cuerpos ¿Vale? En este caso como no hay rozamiento los ejes I dan un poco igual pero se pone igualmente En el cuerpo A la normal de A menos el peso de A es igual a cero por tanto la normal de A es la masa de A por la gravedad y en el eje I del B lo mismo la normal de B menos el peso de B es igual a cero entonces la normal de B es la masa de B por G Y ahora vamos a lo gordo que es el eje X ¿Qué fuerza actúa en el eje X? Sistema de referencia si se mueve para allá yo todo lo positivo para la derecha y lo negativo para la izquierda en el eje X la fuerza menos la tensión tiene que ser igual ojo como estamos con el cuerpo A la masa de A por la aceleración y en el cuerpo B solo tenemos la tensión que tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración ¿Qué pasa? que aquí tenemos la fuerza la tenemos y las masas la tenemos lo que nos falta por calcular es T y A son las incógnitas pero como tenemos dos ecuaciones la podemos despejar sin problema podemos calcular la aceleración del conjunto y la tensión de la cuerda un ejemplo numérico vamos a suponer que la masa de A es 5 que la masa de B es 10 por poner algo y que las fuerzas son 200 newton la fuerza con la que tiro de A como no hay rozamiento desprecio la I porque no me hace falta y puedo calcular la aceleración del siguiente modo sustituyendo aquí la fuerza que es 200 menos la tensión de la cuerda es la masa de A que es 5 por la aceleración y la otra me queda que la tensión es igual a la masa de B que es 10 por la aceleración es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver por sustitución porque la T la tengo aquí despejada me queda 200 menos 10 A igual a 5 A 200 igual a 15 A y la aceleración del sistema I ¿cómo? no, no, no no te equivoques 5 A más 10 A me queda 200 es igual a 15 A y la aceleración es 200 partido de 15 y la calculadora esta es la tuya me da 13,3 metros partido segundo al cuadrado fíjate que al final la aceleración resulta de la fuerza aplicada a la suma de las dos masas 10 más 5 es 15 y la tensión de la cuerda hemos dicho que es 10 por A es 133,3 periodos newton o sea la tensión es la fuerza que avanza con la que avanza este que la tensión es la misma fuerza que hace que este vaya más lento ya está mañana con rozamiento 7 super 7 2